Hace muchos años, exactamente en noviembre de 1957, falleció uno de los talentos más grandes que ha tenido la provincia de Ayabaca, en la región Piura, norte del Perú. Un talento para la música, para el canto, para el arte, para la ópera. Me refiero a Hilton Álvaro Gallo Paz, un joven de apenas 18 años, que falleció víctima de un accidente de tránsito y una imprudencia en el centro de Lima, capital del Perú. Esta historia, que la descubrí metido en algunos archivos de las bibliotecas, de actas, y que fue corroborada luego por familiares que coincidentemente llegué a conocer, es la historia de un hombre que merece ser conocido. Hilton Álvaro estaba justamente en el momento de su muerte haciendo los trámites para viajar a Italia, porque estaba becado en la ópera, en la escala, en la escala de Italia, de Milán. Así que, esta historia y muchas más estarán en mi próximo libro de historias poco conocidas, nunca contadas, sobre el Perú, sobre el norte del Perú. Ayabaca. 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 Ayabaca.